Amantes del béisbol que creen, por primera vez desde 1968, los Yankees de Nueva York van a jugar en muy pocos días aquí en la Ciudad de México. Van a hacer dos juegos de exhibición ante los Diablos Rojos, esto previo al arranque de la temporada 2024 de la MLB. Y la mejor noticia es que lo vas a ver en televisión abierta, en imagen televisión, este 24 y 25 de marzo, totalmente en vivo. Pero vamos a echarle un vistazo a la primera vez que los Yankees se enfrentaron a los Diablos Rojos. Para sorpresa de propios y de extraños, los mexicanos se llevaron la victoria, algo que muy pocos equipos han logrado en toda la historia. Así que fue un hitazo, fue titulares en todos los noticieros del mundo, este 18 de marzo del 68, donde ambos equipos se presentaron en el Parque del Seguro Social y los Diablos se llevaron la victoria con un marcador un poco apretado, pero a favor 5-3. El jugador que brilló fue el pinche Ramón Arano, y es que el lanzador hizo de todo en el partido. Completó un juego en el que admitió 3 anotaciones con solo 5 hits y además se dio el lujo de ponchar a 11 enemigos. El Veracruzano también se dio el lujo de tirar un juego perfecto en las 4 primeras tandas y 2 de las 3 carreras que admitió fueron por la vía del home run. Estas acciones fueron por parte de Fran Fernández y Andy Cosco. Los Diablos se fueron arriba en el marcador en la cuarta tanda gracias a un sencillo productor de Moica Macho y un doblete de Héctor Treviño, pero los Yankees ya sentados en el campo se acercaron 3-2. En el siguiente episodio, con un vuelo acerca de dos rayitas de Fernández, pero estas acciones ya no les alcanzaron y terminaron perdiendo. Ya en el segundo partido de la serie que fue dos días después, los Yankees de Nueva York buscaron la venganza y la consiguieron. Los mexicanos querían y deseaban con todo el alma volver a dar la campanada, tener la victoria nuevamente, pero esto ya no pudo ser posible, pues el equipo estadounidense aprendió de la derrota, ajustó, modificó, cambió, hizo y deshizo y se llevaron la victoria con un 9-2. En la sexta y en la octava tanda, la novena mexicana timbró para irse 5-2 arriba. Ya con esa ventaja, en el noveno capítulo, los Yankees pegaron su segundo bambinazo de la jornada para dejar la pizarra definitiva. Y así fue como estos equipos se enfrentaron hace 56 años, imagínense. Y la invitación está hecha, este 24 y 25, para que veas Yankees contra los Diablos Rojos en vivo por Imagen Televisión.